Me gusta esta canción ¿Y la otra? ¿A la otra? No, la otra ¿Qué te cañó? ¿Cómo te llora? ¿Qué te cañó? ¿Qué te cañó? ¿Qué te cañó? ¿Qué te cañó? ¿A la otra? ¿Sabe que te da señorita? ¿Sabe que te da señorita? ¿Fueba hacia? ¿Sabe que te da señorita? ¿Fueba hacia? ¿La frijera? ¿Fueba hacia? ¿La colorada? ¿Lo que aceptó? ¿Para pagar? ¿Qué te cañó? 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 ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Guaparra!